Música Suenen las cuerdas sonoras al compás de mi canción Porque ha llegado la hora de disipar mi pasión Un sueño de pasadas glorias que cruzan como ilusión Cosas tan encantadoras que ayer fueron y ahora no Me miro y no me conozco, ya no soy el que antes fui La sombra de mis halagos para siempre la perdí Me hallo entre espinas y abrojos y la suerte contra mi Sufriendo mil deshonrosos por aquí mañana Yo con nada vivo engreído porque nada vengo a hacer Para morir yo he nacido y tierra me devolver Cuanto Dios pues he servido de mi puede disponer Seré desaparecido para nunca más volver Terminarán mis delicias de este mundo engañado No existirán las caricias ni las leyes del amor Lo mismo las avaricias, las codicias y el rencor Solo un puño de ceniza por un fuego abrazado Serviré a mi cuerpo humano convertido en fértil Serviré a mi cuerpo humano convertido en fértil Serviré a mi cuerpo humano convertido en fértil Para pasto de gusano cuando llegue a su vez Dentro de un fúnebre océano nadará mi solidez A lo que llega un cristiano reduciré a siete pies Entonces todos mis gustos Al cubrirlos un cajón Conmigo irán todos juntos A gozar de otra mansión Todo lo cubre un sepulcro Ya llegada la ocasión Amargas horas de luto De mi tengan compasión Quedarán sobre la vida Mis recuerdos fornicar Mi pobre alma fugitiva Volará la eternidad Sollozando mi familia Contemplarán mi orfanda Con la esperanza perdida Llorarán su soledad Aquí doy mi despedida Les daré mi último adiós Porque veo que mi partida Se aproxima muy veloz Que el pedazo de mi vida Se aparta del mundo atroz A la gloria prometida Y adiós para siempre Adiós